Merino ha caído. Tras unas intensas jornadas de lucha por parte de gran parte de la juventud peruana, Merino finalmente ha dimitido a su cargo de presidente de Perú. Y esto ha conllevado a muchas, pero muchas personas preguntarse cuál es el siguiente paso. Ya estábamos como el meme de los pescaditos de Buscando a Nemo que salieron liberados y luego no sabían qué hacer. Por lo que las respuestas entre la población han sido múltiples, han habido diversos reclamos, pero hay uno que es muy, pero muy interesante. Hay que cambiar la constitución. Muchos de ustedes me han mensajeado a mi página de Facebook si es que es posible o no es posible, si se debería o no se debería. Y como yo ya le respondí a muchos, yo no puedo darte una opinión con respecto a que si se debería o no se debería. Pero lo que sí puedo decirte es qué pasó la última vez o en qué circunstancias se cambió la constitución la última vez luego de una dictadura. Así que el día de hoy vamos a ver eso. ¿Cómo fue este curioso cambio de la constitución de 1979? Que fue la penúltima constitución hasta la que tenemos en la actualidad. ¿En qué circunstancias se dio? ¿Cómo cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué tuvo que pasar para que recién cambie? Todo esto lo vamos a ver el día de hoy. No te olvides que el programa viene gracias a Acuedi. Si quieres tener el sueño del libro propio, no sabes dónde, las editoras no te dan mucha fiabilidad y a la vez quieres que te apoyen con la difusión, pues Acuedi es la editorial indicada para ti. Muy aparte de eso, cuenta con una biblioteca digital. Y también gracias a relatos increíbles que todos los viernes emite en su programa Autores Increíbles, entrevistando a los escritores jóvenes, tanto consolidados como principiantes, abordando diversas temáticas de la literatura contemporánea. Pero sobre todo, este programa va dirigido a Inti y Brian, dos jóvenes que dejaron su vida en la calle. Inti y Brian, los historiadores no dejarán que sus vidas se hayan perdido en vano. En 1968 se da un golpe de estado. El presidente Fernando Belán de Terry va a sufrir un golpe de estado al mando de las Fuerzas Armadas y representado por Velasco Alvarado, el cuco de la oligarquía. Hay múltiples razones que explican la llegada de Velasco al poder. Si bien es cierto, la versión más clásica es que se revelan por el tema de la página 11, lo cierto es que para algunos historiadores, la rebelión de Velasco y las Fuerzas Armadas fue para evitar la llegada del APRA al poder. Pronto las ideas de Velasco comenzaron a tener un efecto impresionante dentro de las cosas que se habían quedado postergadas en el país, como por ejemplo el tema de la tierra. Obviamente este video no va a hablar acerca de Velasco porque de verdad el tema de Velasco amerita todo un video, pero podemos resumirlo en lo siguiente. Está la tan famosa reforma agraria que si bien es cierto tuvo un triunfo social, en lo económico no le fue tan bien que digamos. Estaba el plan Inca que proponía una reforma educativa profunda que trataba de integrar aquellos sectores que se habían quedado desligados completamente, tanto de la ciudad como del campo. Y las políticas de estatización que hacían que el peso administrativo del estado sea un problema terrible de controlar ya que generaba burocracia y la burocracia genera corrupción. Sin embargo, el gobierno de Velasco va a empezar a sufrir reveses a partir de 1973. Como le explica el historiador Antonio Zapata en su libro La caída de Velasco, múltiples causas se fueron juntando para que Velasco vaya cayendo. Quizás una de las primeras va a ser la derechización de las Fuerzas Armadas, especialmente del tema de la Marina, por lo que pronto comenzaron a haber ya oficiales dentro de la revolución de las Fuerzas Armadas que comenzaron a pensar ya de un modo mucho más conservador. A eso se le suma la enfermedad que tenía Velasco que había hecho que prácticamente tanto sus fuerzas físicas como emocionales vayan teniendo un grave deterioro y con esto también su autoridad. Pero quizás lo que va a ser dos de los más grandes golpes que le va a dar la vida al general Velasco es la crisis del petróleo de 1973 que va a ocasionar una grave crisis económica en medio de un gobierno que estaba comenzando a salirse de control. Y la manifestación más grave de ello es la famosa huelga de policías que tuvo un impacto tremendo en los movimientos sociales de su momento. Con todos estos factores que era más mala suerte que tú en tu primera cita, era simplemente cuestión de tiempo para que suceda o bien la sucesión de mando o bien un golpe de estado. Y como estamos en el rico Perú, lo primero que se vino fue un golpe de estado. Uno de los hombres más cercanos de Velasco, que es el general Francisco Morales Bermúdez, le va a dar un golpe de estado. Por cierto, corren muchas leyendas acerca de si Velasco había ya designado previamente a Morales Bermúdez para que lo suceda, otros dicen que no, pero bueno, la historia queda ahí. Lo cierto es que Morales Bermúdez asume el cargo en 1975, cuando Velasco lo quiso sacar del poder, lo siento, o sea, ya estaba bien atornillado ahí adentro. Velasco tuvo que ceder y aceptar la realidad. Por cierto, en el libro Cambio de Palabras del periodista César Hildebrand, hay una entrevista al general Velasco en la que Velasco literalmente llora al sentir que ha desperdiciado su vida en esta causa. Te recomiendo que la leas, vas a llorar. Pronto se vio claramente el cambio. El gobierno de Francisco Morales Bermúdez pertenece a lo que se le llama la segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué hizo Morales Bermúdez? Después comenzó a dar todo un giro hacia la derecha, especialmente en temas económicos. Pero acuérdate, seguía siendo un gobierno militar, un gobierno que había entrado por golpe de Estado. Según el historiador Peter Claren en su libro Nación y Sociedad en la Historia del Perú, libro que he recomendado en mis directos de Facebook, así que si no me has agregado en Facebook o si no le has dado like a mi página de Facebook, Ana, dale like a la página de Facebook, ahí te hago algunas recomendaciones de libros, sobre todo para principiantes, que es lo que más me interesa. Peter Claren afirma que Morales Bermúdez estuvo presionado por el Fondo Monetario Internacional y por los Estados Unidos para iniciar una política de liberalización de la economía. Pues, ¿qué significa eso? Fomentar el desarrollo de la empresa privada en desmedro de la empresa pública, que es lo que se había hecho básicamente en las épocas de Velasco. Bajar algunos subsidios que hacía el Estado para poder aminorar el impacto económico en la población. Y recortar gastos sociales. Ya te imaginarás que esto a la gente no le cayó para nada bien. Estás en una crisis económica y encima te van a recortar subsidios y encima te van a recortar gastos sociales. Ni Alan se atrevió tanto, ¿eh? Por lo que Francisco Morales Bermúdez, temeroso de ser el siguiente Luis XVI, decide pactar con un líder social que para ese momento ya era una leyenda. Y hablo nada más ni nada menos que de Víctor Raúl Aya de la Torre. Por lo que Morales Bermúdez le dice, Aya, causa, por favor, calma la población, porque si no mi cabecita va a terminar en el patíbulo. Y Aya le dice, está bien, te voy a intentar ayudar, ojo, intentar, no sé si lo voy a lograr, lo más probable es que no, pero te voy a intentar ayudar. Pero a cambio de eso, me tienes que asegurar algo, que va a haber una transición democrática del poder. O sea, ustedes se van a regresar a sus cuarteles y los civiles vamos a volver a gobernar. Por lo que Morales Bermúdez dice, o sea, me estás diciendo que me tengo que ir del poder, renunciar a todo lo que tengo, entregarle el poder a los civiles que llevaron a esta crisis, y encima quedarme de brazos cruzados con tal de que tú me apoyes. Eso es lógico, está bien, hagámoslo. Con el respaldo de Aya, se pensaba que los movimientos sociales se podían controlar, sin embargo la calle estaba on fire. Se comenzaron una serie de reformas económicas conocidas como los paquetazos. No, estos, estos no, el paquetazo. Y esto trae como consecuencia la devaluación del sol en un 44%, o sea, tu moneda prácticamente servía solo para jugar zapito en ese momento. Y encima se siguieron recortando los subsidios y se quitó especialmente los subsidios al petróleo y la comida. No te metas con la comida. Y la gente quería comida, se había acostumbrado a la comida rica, porque comía la comida que vendían en los almacenes de Laurita. Almacenes Laurita es un emprendimiento que te brinda canastas, comestibles, artículos para la casa y todo lo necesario para que puedas tener una vida digna de Versalles. Sus canastas son A1 y traen lo mejor de fideos, mermeladas, arroz, chocolates, golosinas, etc. Anda, ve, pasa por su página de Facebook, cotiza tu canasta, ahora mismo que se vienen fiestas navideñas. Comenta ahí en su página de Facebook, Quise averiguar del cambio constitucional y terminé en tu negocio. Muchas gracias por existir, Laurita. Y saca el precio de tu canasta ya. Almacenes Laurita lo mejor en comestibles y productos para el hogar. Si quieres que tu canasta tenga la elegancia de Versalles, la delicia de María Antonieta, la calidad del armamentismo alemán luego de su unificación, todo a precios más baratos que las acciones de Wall Street en 1929, cotiza con Laurita inmediatamente tu canasta ya. Almacenes Laurita, patrocinador de este video. Ahora sí, continuamos. Y bueno, el incremento del precio del petróleo y los alimentos va a traer respuestas sociales. Y algo hemos aprendido estos días es que te metes con la calle y te fea, te fregás. Y una de las huelgas más importantes va a ser la huelga de transportistas, pero una huelga de verdad, no como las de ahora, que la gente sale a ser colectivo. No, pe, no seas rata, pe. Estas huelgas van a hacer que Morales Bermúdez diga, pucha, en cualquier momento me van a dar golpe de estado y Morales comienza la purga. Según los datos de Peter Claren, se dice que Morales Bermúdez aproximadamente purgó 300 oficiales, más o menos, que aún eran muy cercanas a las ideas de Velasco y comenzó a meter oficiales que tenían ideas mucho más conservadoras. Asimismo, se va a desmantelar las Sinamos, quizás una de las instituciones más conocidas de la época de Velasco. Incluso en el documental La Revolución y la Tierra, que es un documental que habla acerca del periodo de Velasquista, se comenta que probablemente en la época de Morales Bermúdez se quemaron películas y otras obras que tenían desarrolladas dentro de las Sinamos, por lo que no las vamos a poder ver nunca más. Por cierto, anda, mire ese documental La Revolución y la Tierra, compra legalmente, muy bueno. Y también se rompe el acercamiento a los grupos de izquierda del Perú, se rompe el acercamiento a la CGTP, la Central General de Trabajadoras del Perú, y del Partido Comunista Peruano. Y las medidas liberales se van a seguir recrudeciendo en la época, como por ejemplo, se alteran las leyes del trabajo permitiendo despidos, cosa que, te imaginarás que a la gente no le gustó mucho. Todos estos datos aparecen en el libro de Peter Claren. Ojo, no me los estoy sacando del sombrero, así que si quieres ver todo el paquete completo que incluyó las reformas económicas, puedes revisar el libro. ¿Por qué el panadero no hace esto siempre? Siempre me hace el panadero esto. Mira, tan pero tan fea estuvo la cosa que en 1976 Morales Bermúdez tuvo que crear un psicosocial. Ya la escuelita se estaba performando, ya tú sabes quién. En palabras del historiador Peter Claren, se dice que se creó el psicosocial de una posible invasión de Chile. Y la gente dijo, hay una guerra allá, hay que unirnos contra el extranjero, pero esto no es Grecia, pepe, pepe. Aún con el psicosocial de una posible guerra con Chile, la gente siguió saliendo a las calles. Pero algo sucedió, un paro. Quizás uno de los más grandes de la historia del Perú, al menos más grandes después de 1919, de 24 horas hizo que Morales Bermúdez diga, pucha, perdí pescausa. Vamos a acelerar las elecciones. Por lo que se comienza a decir, ¿qué tenemos que hacer? Y la pregunta tuvo una respuesta. Hay que cambiar la constitución. Ten en cuenta que hasta ese momento estaba rigiendo la constitución de 1933, creada durante el gobierno militar de Sánchez Cerro. Que en un momento vamos a ver qué huequitos tenía que hicieron de que hubiera múltiples golpes de estados militares a lo largo del siglo XX. Entonces, si llegó al acuerdo, vamos a cambiar la constitución. Y para eso se forma una asamblea constituyente. O sea, se va a juntar un gran grupo de ciudadanos, al menos para este caso, 100, y van a tener que deliberar qué cosa va a ir en esta nueva constitución que tiene como objetivo reescribir nuevamente las bases del Estado. Pronto se comenzó a convocar a los principales partidos políticos para que formen parte de esta asamblea constituyente, resaltando entre ellos el APRA, el Partido Popular Cristiano y Acción Popular. ¿Te acuerdas de Acción Popular? Es el partido de Fernando Belón de Terry, aquel que sacó a Velasco. La asamblea constituyente se va a dar. Acá pasa algo bien curioso. Se dice que Acción Popular se inscribió para poder votar a favor de una constituyente. Sin embargo, después, cuando se formaron las comisiones para votar, ¿cuántos representantes habría dentro de la asamblea? Los acción populistas sacaron a Guaracho. Según la tesis de Peter Claren, esto se debe a que Fernando Belón de Terry estaba calculando más o menos el ambiente post-constitución que vendrían las elecciones, y ponerse en contra de la asamblea constitucional era ponerse también en contra de los militares, por lo que esto le podría generar reídos políticos para ser elegido posteriormente presidente. Y vaya que le funcionó, ¿eh? Sin embargo, en el tomo 18 de Historia de la República, que es este de acá, y yo sé que te estás preguntando algo, ¿aguanta no que Basadre solamente escribió los tomos de Historia de la República hasta 1933? Pues sí, sin embargo, en esta edición que sacó el Comercio hace ya varios años, tenemos el tomo 18 que está escrito por el historiador Raúl Palacios Rodríguez, que completa esos años desde 1933, el año en que Basadre lo dejó, hasta el año 2000. Si te vas a comprar una colección de Historia de la República de Jorge Basadre, cómprate esta edición, que me parece que es la más completa, y tiene dibujitos. Según Raúl Palacios, el autor del tomo 18, él dice que Pelaúndez se retira porque los militares no garantizaban absolutamente nada, menos todavía un cambio constitucional, por lo que se decide sacar la huaracha. En 1978, culminaron las votaciones para saber qué partidos políticos encabezarían la Asamblea Constituyente, resaltando entre ellos el APRA y el Partido Popular Cristiano. Y tú dirás, wait, ¿el Partido Popular Cristiano ganando algo? Pues sí, hay una explicación. Se dice que la ausencia de Acción Popular hizo que los votos de la derecha de Acción Popular se pasaran al Partido Popular Cristiano, por lo que el APRA alcanzó 37 representaciones de 100, y el Partido Popular Cristiano alcanzó 25 representaciones de 100. Eran las dos principales fuerzas para el cambio constitucional. El resto, diversos partidos de izquierda divididos en micro archipiélagos, pero que tenían un peso, pero desunidos. Y a pesar de ir a izquierda, háganse una. Quien va a presidir esta Asamblea Constituyente es nada más ni nada menos que Víctor Raúl Ayer de la Torre, todo un veterano de la política que había pasado por diversas fases a lo largo de la historia. Ayer no es el mismo de las épocas del antiimperialismo con el de la convivencia y con el de la Asamblea Constituyente. Ayer está más bravo que fragmentado. Pero sus ideales todavía seguían calando muy fuertemente dentro del APRA. Y recuerda que también era el eterno postulante a la presidencia del Perú. Por lo que presidir la Asamblea Constituyente era una manera, aunque sea simbólica, de consolidar su gran anhelo. La relación entre la Asamblea Constituyente que redactaría la Constitución y el gobierno militar fue más tóxica que la relación con tu ex. Te lo digo de verdad. Hubieron problemas, jaloneos, críticas, mil intentos de golpe de Estado con el gobierno militar. Por contarte algunas, nada más, se dice que cuando se formó la Asamblea Constituyente Ayer exigió que sea el primer poder del Estado y que incluso por ahí tenía algunos privilegios por encima del régimen militar. Sin embargo, Morales Bermúdez le dijo, compadre, ya mucho te he dicho ya para que hagas esto. Ahí no me apuesta. Otra de las cosas que también se cuentan es que la izquierda le dijo a Morales Bermúdez que la Asamblea Constituyente funcionaría como un congreso, por lo que tendría funciones legislativas. Y Morales Bermúdez le dijo, ay a mano. La presencia de Ayer era vital. Según el historiador Ricardo Porto Carrero, él menciona que Ayer era el elemento de unión entre los sectores de la oligarquía y los sectores populares que estaban en la izquierda, por lo que era una buena idea tenerlo ahí arriba. Era una manera de apaciguar las tensiones entre derecha e izquierda. Y así, en medio de jaloneos, la Constitución se termina de redactar en julio de 1979. Para ese momento, Ayer pasaba los 80 años y estaba sumamente enfermo y en una escena dramática, Ayer firmó esta Constitución en su lecho de muerte. Todo era épico, Ayer había firmado, por fin el gran líder estaba pasando a la historia, lamentablemente estaba falleciendo. Se llevó la Constitución hacia Francisco Morales Bermúdez y Francisco Morales Bermúdez dijo, no, no estoy de acuerdo. Porque resulta que en esta primera etapa se exigía que la Constitución entre en vigencia inmediatamente y que se convoquen elecciones inmediatamente. Según Ricardo Porto Carrero, esto no terminó de progresar, por lo que finalmente la Constitución entró en vigencia todavía el otro año. Ayer muere prácticamente al mes siguiente, el 2 de agosto, dejando un gran legado y un gran vacío también en el poder aprista. Y así llegamos a las elecciones de 1980. La Constitución ya estaba lista, pero faltaba un nuevo presidente y las elecciones arrancaron. El gran favorito era Aya de la Torre, pero no estaba. Por lo que el APRA tuvo que buscar a alguna persona que sustituyese su mandato. Y aquí viene un dato interesante. Según el antropólogo Julio Kotler, él menciona que la muerte de Aya hizo que se revelaran algunas fisuras dentro del partido, especialmente la idea de una sucesión. No había una figura que brillara tanto como Aya. Pese a que Aya tenía a su delfín, que era Alan García, no había realmente alguien que tuviera el carisma y el brillo que tenía Aya de la Torre, por lo que finalmente, por una cuestión casi de llenar ese vacío, ya se puso a Armando Villanueva. Armando Villanueva ingresa para representar a la APRA en las elecciones de ese año. Y adivinen quién regresó. Pues Belaunde, calculando todo fríamente, y ganó. ¿Por qué diablos ganó? Porque todos los votos que eran del PPC en la Constituyente se volvieron a regresar nuevamente para Acción Popular y Belaunde, tras un largo gobierno militar que también lo sacó del poder, había regresado. ¿Cuáles fueron los cambios sustanciales de la Constitución de 1979? Yo creo que son tres puntos principales. El primer es el que se incluye el sufragio universal para aquellas personas que habían cumplido los 18 años. Este es algo vital e incluso rige hasta el día de hoy. El segundo punto es la reducción del mandato presidencial. La Constitución de 1933 en una enmienda que tuvo años después, había dicho que se tenía que hacer seis años. La Constitución del 79 lo había reducido nuevamente a cinco. Y el cambio más importante, la Constitución de 1933 le daba mucha participación a los militares en la política. Y la nueva Constitución, la de 1979, reducía los poderes militares, mientras que la de 33 decía que los militares debían garantizar las leyes, la Constitución y el orden público. la de 79 solamente lo relegaba a funciones de seguridad y respeto de la soberanía. Si te das cuenta, ese pequeño vacío que era un abismo, en la del 33 hacía que los militares tengan el poder de ingresar cuando se les dé la regalada gana, o sea, cuando ellos interpreten que la situación iba mal. Por eso es que desde 1933 han habido múltiples golpes de Estado militares y era necesario un cambio constitucional para poder arreglar ese problema. Por lo que el cambio de Constitución significó un cambio de raíz. Eso es lo que significa un cambio constitucional, un cambio de raíz y reescribirse nuevamente las reglas del juego. Yo sé que muchos estarán esperando quizás una respuesta acerca de ¿se debe actualmente cambiar la Constitución? Hasta donde sé, ¿se puede enmendar o se puede cambiar? La Constitución de Fujimori ha tenido múltiples enmiendas a lo largo de estos años y los resultados creo que están claros. Es lo que vemos hoy. Por lo que sería bueno comenzar quizás a debatir, a discutir, a formar una constituyente casi informal entre nosotros y ver qué cosas se deben cambiar en la Constitución o quizás si se debe cambiar toda. Muy bien amigos, muchas gracias hasta acá. Este es el video de hoy. El día de hoy quiero agradecer muchísimo a las personas que me han colaborado y que están donando con el canal. Ya saben que este espacio no sería posible sin ustedes y si quisieran ser colaboradores del canal pueden donar cualquier cantidad al Yape o al BSP desde un sol hasta la página 11. Cualquier donación es bien recibida y me ayuda a sustentar algunos gastos de producción. Y si no tienes dinero para donar descuida este video igual está hecho para ti. Solamente te pido que lo compartas le des like y lo difundas por las redes sociales. Y si quieres descargarlo quizás para ponerlo en tu página o en tu canal como pasó con el video pasado no te preocupes llévatelo pero siempre haz una mención al canal. Estos videos son de difusión libre. No te olvides seguirme en mis redes sociales donde soy muy activo en mi página de Facebook y en mi Instagram donde cuelgo algunas historias. Soy Marlene y nos vemos hasta la siguiente. Chau, chau.